Hoy vamos a ver cómo es el interior de cinco especies nativas de acá de Argentina y sur de Brasil. En otra oportunidad no teníamos con nosotros las guayabas tropicales, ni las guayabas serranas, que son estas de piel verde. Sí hemos visto el interior del arazá grande, que es una especie rarísima, y hemos visto el interior del arazá negro y el arazá rojo. Nos falta el arazá amarillo y quizás otros más como el arazá de campo y el arazá campestre también, que están en la colección del vivero Bosque de Alimentos, pero hoy en día no los tengo cosechados para poder verlos, porque están en los árboles inmaduros. Pero podemos ver el interior de la guayaba tropical, de la guayaba serrana, y compararlos con el arazá grande, el arazá negro y el arazá rojo, y hablar un poquito de sus perfumes y sus sabores. Esta es la guayaba tropical. Hay variedades de pulpa blanca, de pulpa amarilla, de piel verde también. Esta tiene piel amarilla y pulpa rosada. Tiene un perfume muy característico, como floral o frutado, muy bueno. Con una sola fruta de esta se puede darle perfume a toda una habitación. Y la pulpa, por lo menos en esta variedad, es bastante cremosa. Este es un arazá grande, o arazá azul, obsidium robustum, es bastante rara la fruta, fíjense que el tamaño es bastante parecido a esta guayaba tropical. Ahora lo vamos a cortar a ver cómo es adentro. Así es el arazá grande, adentro. Quizás estas partes, que están un poco amarronadas, pueden haber sido picadas por alguna mosca, la mosca de la fruta. Tiene un perfume muy particular, muy diferente al de la guayaba tropical, y también diferente al del arazá rojo, que es este. Y al del arazá negro, y a la guayaba serrana, que es esta. Es un perfume, el perfume del arazá grande, y de un robusto es distinto a todos. Y es muy particular, yo diría que el sabor es similar a lo que sería una mezcla entre ananá y manzana. Y tiene algo de guayaba también, bastante agradable, y es ácido, y pulpa cremosa también. Ahora vamos a cortar una guayaba serrana para ver cómo es su interior. La guayaba serrana es de otro género. No es un psidium como esta y como estas. Es de Aca celoviana. Es de otro género dentro de las mismas familias de plantas mirtáceas. También tiene otro perfume distinto a todas. Es muy, muy bueno. Yo diría que la calidad del perfume y del sabor de la fruta es como si fuera una fresa o frutilla. Es realmente excelente y podría ser un sabor popular en helados, en golosinas, en jugos, y un montón de preparados que se hacen con frutas. Y también como fruta para consumir fresca, porque esta es muy buena para consumir fresca. Ahora vamos a ver el arazá negro, que es este de acá, otra especie bastante rara. Fíjense que el interior del arazá negro es un rojo oscuro, púrpura, bastante como sangriento, digamos. Y tiene esta pulpa traslúcida con semillas y un sabor ácido. Pero cuando está bien maduro es dulce también y es muy bueno. Bueno, se hace el mejor helado del sur de Brasil con esta fruta, que la vamos a probar en breve. Vamos a hacer un helado de esta fruta y vamos a reportar. Y este es el arazá rojo. Como verán, el interior del arazá rojo es blanco. Pero la piel roja hace que si nosotros lo licuamos produce un jugo rojo. O un helado rojo, o lo que vayamos a hacer siempre va a quedar de color rojo. Son todas frutas jugosas, dulces y ácidas, cremosas. Todas de excelente sabor y son nativas de Argentina y del sur de Brasil. Sorprende que no las conozca nadie porque realmente hablamos de sabores y perfumes muy buenos. Bueno, esto fue todo por hoy. Soy Marcos de huertasburbanas.com y del vivero Bosque de Alimentos. Repito los nombres. Esto es guayaba tropical, Psydium guajaba. Esto es arazá grande, Psydium robustum. Es una especie muy rara. Esto es guayaba serrana o feijoa. Aca celoviana, es el nombre científico. Esto es arazá negro, nombre científico Psydium myrtoides. Y este es arazá rojo, de nombre científico Psydium cateleianum. La resistencia alada de cada fruta de esta es 4 grados y medio bajo cero. Esta probablemente 4 o 5 grados bajo cero. Esta resiste como 11 o 12 grados bajo cero. Esta 3 o 4 grados bajo cero, quizás menos, no sabemos exactamente. Y esta 6 grados bajo cero.